Que vamos a salir campeones, no tengo duda Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo de la cabeza va a pentejar Dale, 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 dale Señores, yo soy de boca desde la cuna Que vamos a salir campeones, no tengo duda Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo de la cabeza va a pentejar Dale, 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 dale Señores, yo soy de boca desde la cuna Que vamos a salir campeones, que vamos a salir, con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo en la cabeza, vamos a salir, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh Señores yo soy de boca, desde la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo en la cabeza, vamos a salir, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh Señores yo soy de boca, desde la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo en la cabeza, vamos a salir, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh Señores yo soy de boca, desde la cuna, que vamos a salir, con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo en la cabeza, vamos a salir, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh Señores yo soy de boca, desde la cuna, que vamos a salir, con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar Y todo en la cabeza, vamos a salir, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh, dale dale oh